Se cayó Jesús Herrera y se le quebraron las costillas Y ahí lo pasaron a Culiacán, la doctora del seguro Lo levantó, lo levantó y lo echó a su carro Lo llevó al Dorado y llegó Jesús Herrera al Dorado La ambulancia les dijo que no había ambulancia Y le habló a su hermano siriaco que fuera por él Llevó la camioneta, la camioneta es siriaco Lo llevó a Culiacán, allá en el hospital general Y lo encamaron y otro día le dijeron los doctores Los doctores se arrimaron con él Le dijeron los doctores, le vamos a romper la panza Para meterle una manguera